...de las fuerzas de Kenia para apoyar el gobierno y la policía de Haití. Hace unas semanas la instalación del nuevo primer ministro de Haití y el nuevo gabinete. Yo creo que las cosas están avanzando, pero eso significa que tenemos que hacer aún más para el pueblo haitiano para que regrese a la democracia plena y seguridad completa para la gente común y corriente en la calle. Muchas gracias. Subsecretario, una pregunta más. Miles de migrantes siguen utilizando Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos. Hemos visto algunas sanciones de parte del Departamento de Estado a ejecutivos de estos operadores de vuelos charter. Ustedes, pero bueno, la llegada de migrantes continúa. ¿Ustedes qué medidas van a tomar o cómo ven esta situación? Bueno, mire, es inaceptable que las personas intenten aprovechar de Nicaragua, como usted dice, como trampolín para entrar a los Estados Unidos. Y las medidas del régimen de Ortega y Murillo para promover eso son preocupantes. Hemos usado sanciones en contra de personas y empresas en el pasado. Estamos trabajando en para frenar esa inmigración irregular. Vamos a seguir usando todas las herramientas que tenemos para bloquear la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. Y es un trabajo de todo el continente. La declaración sobre inmigración y protección de Los Ángeles del año 2022 fue un paso importante en formar una alianza a favor del orden en el sistema migratorio de la región. Y el régimen estableció relaciones con los talibanes. ¿Ustedes cómo miran esta situación, esta relación Nicaragua-talibanes en Afganistán? Típico, pero lamentable. ¿Qué puede decir uno, no? Muchas gracias. Gracias.